Por primera vez Guayaquil tuvo el honor de ser la sede de la Copa Mundial del Parapente, un evento que se realizó con el aval de la Federación Aeronáutica Internacional y con el apoyo de la Empresa Pública Municipal de Turismo y Promoción Cívica. En total fueron 150 pilotos participantes que llegaron de 60 países. Muy bien el paisaje, bonito, sí. También podemos ir a volar. Muy bello, en fotos, experimentar el volo es una buena oportunidad. El lugar escogido para los vuelos fue el Cerro Bototillo, ubicado en kilómetro 14 vía la costa, una zona reconocida por tener todas las condiciones propicias para volar, como una buena temperatura y vientos moderados. Son pruebas de distancia, entre 80, 100, 120 kilómetros, desplazándonos por la provincia de Guayaquil durante 3 o 4 horas. Al finalizar el campeonato se realizó la premiación resultando ganador en categoría de hombres, honoring a Marit de Francia. Fue perfecto, gané, así que es muy bueno. Y aquí me sorprendí por las personas, ellos eran tan grandes, la comida es buena, es un país muy bueno. Y por las mujeres, la ganadora fue Yael Marguelich, de Suiza. Ellos, al igual que muchos de los pilotos que vinieron hasta aquí, coinciden que Guayaquil es uno de los mejores lugares del mundo para hacer parapente, por su excelente clima y los hermosos paisajes que se pueden admirar desde arriba.